Ah, es terrible. Ah, la señora, señorita. ¿Hinchayelo? Digo, señorita. ¿Pero de decir bajo allá en la funda de la maestra? ¿Puede? Agua, vapor y sal. Bapor y sal, mucha vapor y sal. Vapor y sal, vapor y sal. Rino B. ¿No? No lo da eso. No lo da eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal?